Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Sí, claro, bueno, fue la presentación de Lucha Libre SM en un evento importante, en una arena grande, afortunadamente tuvimos excelente respuesta de todo el público, tuvimos una gran entrada y sobre todo tuvimos apoyo de todos los compañeros luchadores, como se pudieron dar cuenta tuvimos apoyo de diferentes facciones, estuvo la empresa, estuvieron los capos, estuvo el capo mayor, estuvieron los Wagner, la dinastía Muñoz, tuvimos apoyo de todos ellos que quieren participar y colaborar en Lucha Libre SM y sobre esa línea nos vamos a ir, no vamos a empezar a generar eventos, eventos de calidad y como dijimos desde la presentación, vamos a buscar recobrarle esa credibilidad a Lucha Libre y sobre todo entregarle a la gente eventos de muy buen nivel. Vaya que generó expectativa y no solamente precisamente el día de la función, sino ya en días posteriores lo que estás hablando, toda esta parte de la llegada de la empresa, un Sam Adonis que se había presentado en pocas arenas independientes y de repente llega a la arena en ese, él mismo lo decía, mi primera vez en esta arena, los capos que también llegaron, el capo mayor pues a levantar ahí también la voz, se vienen cosas interesantes, al final dejaron abierta obviamente esta puerta, porque se vienen cosas muy muy interesantes y de hecho ya tienen una próxima función, el próximo sábado ya precisamente también en la arena en esa. Claro que sí, desde la presentación nosotros dijimos que vamos a tomar este proyecto muy en serio, vamos a entregarle a la gente lo mejor que hay en la Lucha Libre Nacional y por qué no en la internacional y se notó, la gente, los compañeros llegaron, decidieron hacerse presentes en esa función y sobre todo no dejar de lado lo que prometimos en la presentación, generar oportunidades para la gente joven, la gente que está buscando unos reflectores, en Lucha Libre en la CM lo van a tener y sí, tenemos el próximo evento, 30 de octubre, arena en esa, 8 y media de la noche, ahí nos vamos a ver. Allá nos veremos en la arena en esa, pero digo esto no es todo, Lucha Libre CM trata de ser una parte completamente integral, no solamente van a llevar lucha libre, van a llevar funciones, hay un proyecto muy interesante, un proyecto que al final también genera mucha expectativa sobre todo y va a generar mucha expectativa sobre todo para los jóvenes, para los nuevos valores, se viene un reality show, platícanos un poquito de qué va a constar, porque escuchamos la palabra reality show y creímos que va a ser todo como en torno al espectáculo y demás, pero ustedes van enfocados completamente al deporte, a generar un buen personaje como luchador, ¿de qué se va a tratar? Sí, claro que sí, bueno, desde la presentación nosotros dijimos que Lucha Libre CM está abierto para cualquier luchador que se quiera mostrar, cualquier luchador que tenga calidad y quiera venirse a mostrar, las puertas están abiertas, conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que no son 10, no son 20, no son 30, no son 100 los compañeros que buscan una oportunidad, hemos tenido cientos de llamadas, gente que quiere mostrarse que tiene talento, que se ha preparado y no solamente jóvenes, compañeros luchadores que tienen ya una trayectoria de años y que nunca han tenido una oportunidad, ¿no? Entonces de ahí surge y decimos, oye, bueno, ¿qué está pasando con toda esta gente? ¿Qué está pasando en la lucha libre? Hay cosas que vamos a exponer en el reality show, no se va a tratar de hacer show, de hacer situaciones actuadas, vamos a demostrar lucha libre real, pero sobre todo este reality show va a consistir en en ayudarle a esos luchadores que están buscando una oportunidad de prepararse como luchadores profesionales. Una escuela de lucha libre y hacer un gimnasio en las mismas empresas, tú pagas tu mensualidad, vas a un gimnasio y te enseñan las bases de la lucha libre arriba de un ritmo, pero nadie te enseña a ser luchador, nadie te enseña a que para ser luchador debes de parecer luchador, número uno. Número dos, ¿cuántos compañeros no hay que suben al cuadrilátero nada más exponerse, que traen enfermedades, que traen lesiones, que traen situaciones de salud importantes? Primer filtro para la naturaleza, un screen médico, después un screen nutricional. ¿Cuántos compañeros hay que pueden ser muy buenos luchando, muy buenos en las cuerdas, etcétera, pero les hace falta bajar un poquito de peso, les hace falta ganar un poquito de músculo? La Academia de Lucha Libre CM les va a otorgar todas esas herramientas para que puedan desarrollar ese personaje y todas sus cualidades al 100%. Podemos tener compañeros que tengan todo, que sean muy buenos, pero su imagen nunca ha generado un impacto ante la gente. Entonces vamos a tener asesores de imagen, asesores de marketing, les vamos a enseñar a cómo venderse, sobre todo no dejarse de la gente que busca sacar provecho de la lucha libre y de los luchadores. Vamos a enseñarles todo eso, vamos a contar con gente muy preparada, con gente de mucha experiencia. Y la prueba es, uno de los profesores que tenemos confirmados para lucha ras de lona, el Negro Navarro, uno de los, quizá de los máximos representantes de la lucha libre tradicional, nos puso una condición, ahí me dijo, oye caballero, le entro si la situación se ayudara a los jóvenes, siempre y cuando no haya payasadas. Y en Lucha Libre CM eso no va, vamos a tratar de retomar esa credibilidad, y solamente los mejores luchadores van a poderse parar en este cuadril. Ha sido complicado llevar a cabo toda esta labor, y digo, aún no tiene luz verde, pero el irla gestando, el irla preparando, ¿qué tan complicado ha sido? Ahorita nos hablabas de un Negro Navarro, pero en ocasiones, obviamente el hacerte de un equipo así, el levantar también la convocatoria que van llegando los jóvenes, todos estos filtros que se van a tener que generar, ¿en dónde está posicionado ahorita este proyecto? Sí, ya llevamos, yo creo que un 80% más o menos de toda la organización, ha sido un trabajo muy complicado, hemos tenido reuniones con gente muy importante, en este momento todavía no es el momento de soltar las sorpresas, pero gente de primer nivel, gente que está estelarizando carteles en todo el país, se ha acercado a tratar de colaborar y decir, bueno, yo quiero participar, yo quiero ayudar, yo quiero que la lucha libre empiece a tomar nuevamente un torno hacia la visión, como lo era antes, darle un poquito más de valor. Platícanos un poquito, ¿ya se han acercado los jóvenes? ¿Ya han generado algún filtro, alguna selección? ¿Cómo está esta parte? ¿Y los que todavía se puedan agregar, todavía pueden llegar con ustedes? ¿Cómo es este proceso y este cerrado? ¿Cómo van ahí? Sí, vamos a cerrar la convocatoria el 30 de octubre, ya estamos al sábado, se cierra. Al día de hoy tenemos 52 compañeros luchadores registrados para el casting, pero solamente 20 van a tener la oportunidad de ingresar a esta primera temporada. Ok, en este casting solo son luchadores profesionales, también dejar en claro esto, o van a ir prácticamente desde cero hasta obviamente, me imagino, obtener la licencia de luchador, ¿o cómo es esta parte? Sí, para este primer casting, únicamente luchadores profesionales, con licencia de luchadores, posteriormente está el plan para abrir la academia de lucha libre, en donde se les va a otorgar a todos los jóvenes, a toda la gente que quiera empezar la lucha libre desde un inicio, a empezar a tomar estas herramientas, pero bueno, eso todo esté en plan, seguramente lo pondremos en marcha en los siguientes meses, todas las herramientas en este momento se le van a otorgar a todas aquellas personalidades, a todos los compañeros luchadores, que demuestren que están capacitados para ser estrellas. Caballero, nos estás comentando gran parte de este gran proyecto al final, que no se ha dado en la lucha libre mexicana, como lo dices, ya hubo cuestiones más para vender, más la parte espectáculo, pero no la parte de ayudar al luchador. Si nos pudieras adelantar algo, ¿cuáles son las etapas que se tienen planificadas para este proyecto? Sí, claro, como tú lo comentas, no hay nunca un proyecto similar a este, por ahí nos pusimos a investigar, hay dos o tres proyectos de Rannis y Shokin y ya se intentaron hacer, pero completamente con otros fines, para la inscripción de los muchachos, pues les pedían 5 mil pesos, les pedían situaciones y después no se les cumplía. Todo lo que nosotros vamos a otorgarle a la gente que se inscribe es completamente gratuito, no van a pagar absolutamente ningún peso, todas las herramientas van a estar a su disposición para que se puedan desarrollar. ¿En qué va a consistir? Primero el casting, como les decía, el primer filtro va a ser un filtro médico, un filtro nutricional, un filtro de condición física, un filtro de lucha libre tradicional a la raza de lona y un filtro de lucha libre profesional en donde ya cada uno podrá demostrar todas sus habilidades. De acuerdo a eso, los profesores y los jueces van a poder determinar quién entra al casting y bueno, a todos ellos me dicen mucho, oye caballero, ¿qué va a ganar en primer lugar? Yo creo que todos van a ganar, los 20 que puedan entrar van a empezar a tener oportunidades en los carteles, vamos a empezar a dar proyección. Les comentaba que hay compañeros que se han acercado y han dicho, yo quiero apadrinar a los muchachos, a donde yo vaya me los voy a llevar. Bueno, pues entonces van a empezarse a generar fechas y oportunidades para todos aquellos que logren entrar. Lo estás comentando al final, a veces se cree que el ganador es el que se va a llevar algún premio, alguna situación, yo te preguntaría también, ¿por qué hacerlo? Muchos gladiadores en ocasiones lo comentan, lo hago porque me hubiera gustado que lo hicieran conmigo, porque creo que es una situación que hace falta, pero proyectos como este creo que faltan, faltan muchos y pocos se atreven a hacerlo. ¿Por qué Lucha Libre CM? ¿Por qué Caballero Negro lo están realizando? ¿Cuál es esta...? Desde la presentación lo hemos dicho, Caballero Negro tuvo que alejarse de los cuadriláteros durante unos años precisamente por eso, por falta de oportunidades. Y después regresamos, regresamos nunca dejando la preparación, el gimnasio, la entrega, el amor a este deporte y regresamos con otra mentalidad, ¿no? Regresamos con experiencia, regresamos con una visión distinta de lo que viene siendo un negocio, de lo que viene siendo el profesionalismo que se aplica directamente en la Lucha Libre y les venimos a demostrar a la gente que sí se puede, ¿no? A mí me decían también en el transcurso de la semana, oye, ¿y vamos a ver a Caballero Negro en las luchas estadounidenses de Lucha Libre CM o en promotoras aliadas? Yo les decía que no, yo les decía que van a ver a Caballero Negro donde la gente lo pide. La gente es la que tiene que pedir, quien sube y donde la gente pida, ahí vamos a estar. Y obviamente lo estás diciendo, al final, y siempre lo que los gladiadores lo comentan, es ganarse un lugar, ¿no? También en esta parte. Puedes estar en la parte de organización y demás, pero creo que el ganarse un lugar y al final demostrarle eso también al público, creo que eso cambia mucho también la perspectiva de la gente que llega a las funciones. Claro que sí, desde el principio no estamos hablando por hablar. Desde un inicio todo el proyecto viene a regresarle credibilidad. Aquí se van a ver lo que es realmente la lucha libre real, la lucha libre tradicional. Y quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los compañeros luchadores que quieran sumarse a este proyecto. Nos hace falta apoyo, por supuesto. Todos ustedes que quieran ayudar a que la lucha libre retome ese lugar que debe de tener. Lucha Libre CM está abierta a las puertas para todos ustedes. Cualquier luchador que se quiera mostrar, las carteleras están abiertas para todos ustedes. Y a todos los compañeros que quieran una oportunidad, el rally show yo creo que es la ventana que estaban esperando. ¿Tienen ya alguna sede en específico? ¿Van a estar trabajando con diferentes gimnasios? ¿Cómo va a ser esto? Sí, claro. Ahorita para los primeros 20 que logren ingresar, ya tenemos algunas sedes confirmadas de gimnasio para los entrenamientos. Va a haber entrenamientos toda la semana con diferentes profesores para que los compañeros puedan pulir las habilidades que les hagan falta. Y se siguen acercando, se siguen acercando arenas. Recibimos un mensaje de la arena. Mamá lucha se hace dos días. La arena de la Juan Patitlán ya también se acercó. Y nos da mucho gusto que este proyecto empiece a sonar y que la gente empiece a voltear a vernos. Porque vamos a dar mucho de qué hablar. Lo decíamos antes de iniciar la grabación. Creo que la constancia debe ser parte de esto. Lo hemos comentado con muchas promotoras. ¿Cuál va a ser la clave de Lucha Libre CM precisamente para no ser esta promotora que hizo dos, tres, cuatro funciones y de repente no volvimos a saber de ellos? ¿Cuál va a ser la clave de Lucha Libre CM para mantenerse? Desde un inicio hablábamos de la constancia y hablábamos de que Lucha Libre CM va a estar para cosas grandes. Dos, tres, cuatro funciones. Ya llevamos tres, llevamos un rato de show, tenemos proyectos en puerta, gente que nos está acercando. Y seguramente conforme pase el tiempo, cada vez vamos a tener un posicionamiento más importante. Y como te comentaba, llevamos muy poquito y de verdad he tenido reuniones con compañeros que actualmente son de primer nivel en la Lucha Libre CM. No es fácil hacer todo este tipo de proyectos, te lo pregunto. ¿Lo estás disfrutando como si estuvieras arriba del cuadrilátero? Porque al final, y lo comentabas, estos proyectos también se disfrutan estando abajo y sobre todo el ver a los jóvenes que vayan avanzando, ¿lo estás disfrutando? Sí, claro, por supuesto, estamos disfrutando cada momento, cada situación que se va generando. Es mucho trabajo, pero como tú dices, es bien diferente estar arriba de arriba que estar debajo y hay que darse tiempo para todo. ¿Y hoy qué se goza más? ¿Estando arriba del cuadrilátero o en toda esta parte? No, por supuesto, arriba del cuadrilátero es en donde cualquier luchador quiere estar, pero hacía falta gente que pusiera orden en la Lucha Libre Mexicana y aquí estamos nosotros. Viene Lucha Libre CM, viene Caballero Negro. Cuéntanos por qué hubo esta ausencia de Caballero Negro. Hoy lo decías, tal vez la constancia fue la que a veces quita un poco las oportunidades, el no estar ahí porque pues siguen saliendo más compañeros. ¿Qué pasó ahí y por qué regresas precisamente a esto? Sí, claro, pues tiene bastantitos años que estuve yo alejado de toda esta situación. Por lo mismo, falta de oportunidades y porque pues uno tiene que buscarle, ¿no? Hoy tuvimos un reclutamiento de talento, fuimos a unas funciones de nivel medio, de las que habitualmente las empresas no se acercan, los medios no se acercan. Yo no vi ningún medio más que el nuestro que estuvo en la función que fuimos el día de hoy y vimos gente con mucha, mucha hambre de salir adelante. Tuvimos entrevistas con todos ellos, los invitamos a participar en el reality y eso nos llena de mucha satisfacción, ¿no? Entonces regresamos con todas las ganas, con toda la experiencia y con una visión muy distinta de lo que se tiene que hacer para salir adelante. Entonces, seguramente vamos a tener mucho éxito si la gente nos apoya, si a la gente le gusta este trabajo y vamos a dar mucho de qué hablar. Y en esta visión que nos hablas, ¿quién tiene a veces más responsabilidad? ¿El alumno o el maestro? Porque creo que siempre también ha sido esta pregunta, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Quién tiene más responsabilidad de ser un buen luchador? El maestro que te está guiando, el mismo luchador que a veces y muchos maestros lo dicen, no se deja guiar, se está llevando más por las redes sociales, por todo esto. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo estás teniendo esta visión? Yo creo que es la gente que está alrededor de la lucha libre la que no deja que esto progrese. Nos hemos dado cuenta que ya hay gente que está hablando de nosotros, no cosas positivas y siempre pasa eso, ¿no? No solamente que nosotros ya estamos con otra visión, con otra perspectiva y no nos van a frenar. Los luchadores se preparan, yo tengo entendido y he podido comprobar que en el gimnasio hay gente que se prepara todos los días, que tiene muchas ganas, que no falta el gimnasio, que se prepara pero le falta que el entorno de la lucha libre esté puesto para que la gente que quiera sobresalir, sobresalga. Y no nada más los recomendados, la gente que tiene familia en la lucha libre, la gente que son segundas generaciones, puede ser que sean buenos, venganlo a demostrar al reino de lucha libre CM. Pues ahí está abierta la invitación, si nos puedes recordar un poquito los detalles, los datos, si todavía se pueden acercar algunos gladiadores, nos dices el próximo sábado cierran ya las inscripciones, por llamarlo de alguna manera, obviamente habrá algún filtro, pero quedan todavía algunos días para este reventicio. Sí, claro que sí, invitamos a todos los compañeros luchadores que estén en busca de una oportunidad dentro de este deporte, a que se acerquen con nosotros, las puertas siguen abiertas, 30 de octubre vamos a cerrar la convocatoria y quiero aprovechar para invitar a toda la gente a que siga apoyando estos proyectos, nos vemos en la Arena Nesa el próximo 30 de octubre, 8 y media de la noche, vamos a tener nuevamente un cartel de primer nivel y ahí va a estar el presidente Caballero Negro, arriba del reino. Caballero Negro, para cerrar esta pequeña plática, ahorita dijiste un punto muy importante, ¿no? ¿También están abiertas las posibilidades para cualquier empresa? Porque lo dices, ha salido últimamente mucho talento de las empresas importantes en México y también haces un llamado para esos jóvenes. Sí, claro, el llamado y la oportunidad es para todos. Y también quiero hacer una atenta invitación a todas las empresas, a todos los promotores que afortunadamente ya se han acercado a nosotros. Nosotros no venimos a competir con nadie, venimos a abrir una fuente de trabajo para todos los compañeros, para la gente que está alrededor, para los medios, para los referis, para la gente que está detrás de las oficinas, para la gente que vende cosas en la arena. Todo esto tiene que ser una fuente de trabajo para que la gente que vive de la lucha libre pueda salir adelante. Perfecto, pues agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo, tus palabras y obviamente estaremos ya dando seguimiento a todo esto que se viene para Lucha Libre CM y obviamente para Caballero Negro. Claro que sí, muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Lucha Libre CM, Caballero Negro en Facebook, suscríbanse, tenemos cada día diferentes videos, diferentes noticias y los proyectos continúan y seguramente vamos a dar mucho de que hablar. Perfecto.